No hay bajista No hay bajista ¿Qué pasó? El señor está borracho ¡Claro! Richard Advances ¡Cuenta un aplauso para Richard! Bueno, gracias a Pablo por venir Quédate luego, no te vayas Que se quede Pablo, ¿no? ¿Eh? Este es un país que da para no ¿Una mala equis? ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un fuerte aplauso para Richard! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Puedo avanzar!